Hola, estamos de vuelta con vosotros porque ya los huevos han cogido el punto que nos gusta. Habrá gente que le guste un poquito más blando o un poquito más duro, pero para nosotros tiene el punto exacto y lo vamos a servir para que veáis cómo queda la sopa realmente. Vamos a poner los huevos cada uno en un plato, según los comensales, que en este caso somos solamente dos. Y vamos a proceder a montarla en el plato. Ya hemos sacado los huevos y ahora vamos a ponerle el caldo. Estamos poniendo el caldo, ya os he dicho antes que esto puede ser también con fideos, como vosotros creáis conveniente, pero hoy lo vamos a hacer, como ya he dicho, con la rebanadita del pan frito. Aquí ya tenemos el plato y ahora le iremos incorporando todos los elementos. Como estáis viendo, queda muy curioso porque tiene un sabor exquisito. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle los tallos de coliflor, ya cada cual a su gusto y le vamos a poner las rebanaditas de pan, que en este caso ya están también montadas. Y vamos a ponerle un poquito más de caldo, como estáis viendo, queda muy bonita. Yo creo que muy alimenticia porque lleva proteínas, lleva verduras y lleva carbohidratos. Y al final el plato quedaría de esta forma y ya podemos empezar a comer. Espero que si algún día la hacéis, os guste como me gusta a mí.